Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es martes 22 de octubre del año 2024. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi esposo y con mi hija. O sea que no es hija de él. Sí, sí, con nuestra hija, perdón. Ah, sí. ¿Cómo llama tu esposo? Wilson. Hoy que estás dispuesta a cambiar. No sé por qué no me puedo conectar los audífonos, qué pena. Ay, qué pena con usted, porque yo la estoy oyendo bien. ¿Será que lo dejo así, sin los audífonos? Yo la estoy escuchando bien. ¿Si usted me escucha bien? Sí, yo la escucho bien. Ah, entonces, no hay problema. Bueno. Bueno. ¿Y hoy qué quieres cambiar? Bueno, me gustaría cambiar mi baja autoestima. Mi es suya. Eso no es suyo. Baja autoestima. Sin el mi. La baja autoestima, la inseguridad. Tener más confianza en mí. Listo. ¿La autoestima la subimos bien alta? Por favor. Bien alta. Bien, bien alta. ¿Qué más? Tengo terror a hablar en público. Y es que yo no soy público. Y conmigo no tiene terror. Cuando hay varias personas que siento que me miran, me da, me bloqueo terrible. O sea, me quiero, el tema de la comunicación también cambiarlo. Yo como que siento que me bloqueo en el momento que tengo que hablar o que tengo que decir cualquier cosa. Y pienso que es también, pues, por la misma inseguridad. ¿Le quitamos eso? Sí. Listo. ¿Qué más? Por favor. ¿Qué más? Yo apunté por acá. Tengo una costumbre horrible de comerme los deditos, los cueritos de los dedos. ¿Las uñas? No, no las uñas. ¿El borde de las uñas? Los cueritos. Me como los cueritos. A quien me ha dicho, yo le consigo. Yo tengo un amigo que es peluquero y hace manicure, pericure, manicure y todas esas cosas. Yo le mando cueritos. ¿Le quitamos eso? Sí, por favor. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo de ansiedad. ¿La quitamos también toda? Sí. ¿Qué más? De pronto, la relación con mi esposo es un poquito complicada. Ah, pero es un poquito nomás. El problema es cuando es mucho. Bueno, sí es mucho. Oh, pues con lo que dice. Porque yo le iba a arreglar un poquito y después me dice, Aurelio, es que era más. No, usted me dijo que era un poquito. Es como, no sé, me gustaría saber si esa relación tiene, influye en otras vidas o que otra vida me está influyendo en esta. Y si esa relación ya llegó a su fin. Si quiere lo cambiamos por un Oscar. No. Entonces no lo cambiamos por un Oscar. No. Listo. Entonces ya amo el mismo. Sí. ¿Qué más? Y ya. Eso. ¿Tiene rabias en ojos? Un poquito de rabia. Un poquito, así como lo de ahora. Un poquito de tal cosa. No, sí, en realidad no es mucha. No, no es mucha. Más bien, más bien no. Poca rabia. Sí. ¿Tiene culpas? Sí. De pronto, porque es que llevo 10 años en este país y no he podido ir a ver a mi hijo. Yo tengo un hijo. Hasta no me había dicho que tiene un hijo. Yo tampoco se lo pregunté. Buen tico, ¿tengo un hijo? Ese sí no es de Wilson. No, no es de Wilson. Hijo en Bogotá. En Bogotá. ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Cuánto ha sido Santiago? Santi tiene 25 años. ¿Cada cuánto lo llama? Como cada ocho días hablamos o nos escribimos seguido. Es bonita la relación entre los dos. Ah, bueno. ¿Y qué te pasó con el papá de Santiago? Es, no muchos problemas, igual éramos muy chiquitos, estábamos muy jóvenes, teníamos muchos, muchos problemas, pero es muy similar, se me parece mucho con la relación a Wilson. ¿Cómo se llama el papá de Santi? ¿Cómo se llama el papá de Santi? Fabricio. ¿Tiene? 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 ¿Tiene miedo, además del terror hablar en público? Sí, claro ¿Cómo que sí, claro? Ni tan claro, usted no me lo ha dicho Sí, me da miedo a veces emprender cosas Como que siento que no puede, no Como que no me va a ir bien Por ejemplo, el curso que usted da de hipnosis Me gustaría tomarlo, pero entonces a veces siento que no voy a poder Y cosas así O sea que es pesimista, no es que sea miedosa y no Pesimista, piensa lo peor Sí, a veces Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos maternos ¿Cómo se llama? La abuela Mi abuela, Liberata ¿No tenía tocallas o sí? No, no tiene tocallas ¿Y el abuelo? Aquilina Aquilina ¿Tampoco tiene tocallos? No, tampoco tiene Bueno Entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento de tu vida que recuerdes Cualquiera Recuérdalo Y me lo dices Uno Dos Si era de día o de noche Tres Si era pequeña o grande Triste o miedo Cuatro La abuela o el abuelo Cinco Cinco Cuando estaba embarazada de mi hijo Estoy embarazada de mi hijo Me acuerdo que no lo quería tener No lo quiero tener ¿Y ya dijiste en tu casa que estás en embarazo? No ¿Le has dicho a algunas amigas que estás en embarazo? No ¿Y ya se te nota la barriga? No Entonces ¿Cómo sabes que estás en embarazo? Porque me hice la prueba Porque yo lo sentía Ya ¿Y cuántos años tienes más o menos que ya sabes de pruebas? Sentía que tenía algo en mi estómago Que había algo ahí que estaba embarazada Tenía 17 años Pues ya con 17 años sabes mucho de la vida Y no sabías que podías quedarle embarazo si tenías relaciones sexuales Sí Pues es tu bebé Tú tomas la decisión Es un niño O una niña porque no sabemos Y te voy a preguntar Supongamos que estamos en la selva Y hay una pantera Que está en embarazo ¿Qué crees que haría esa pantera en la selva? Tener a su bebé Defender a su bebé Y tenerlo Muy bien Entonces te deseo suerte Te deseo que tomes una buena decisión Pero pienso que debes decirle en la casa O por lo menos A la abuela liberata Para que te ayuden ¿La abuela sabe? No ¿Quieres que le cuente yo? Sí Ella se murió cuando yo estaba embarazada Entonces permítele que se exprese a través de tu mente Y quiero hablar con ella Abuela liberata la saludo Estoy aquí con su nieta querida Pues me imagino que querida abuela Le hago primero dos preguntas que acostumbro abuela ¿Su nieta es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí, muy orgullosa Entonces dígaselo Su nieta le tiene a usted confianza Y su nieta le quiere decir algo Y yo me voy a adelantar en la noticia Abuela Usted va a ser bisabuela Y esa noticia la quiere dar su nieta Sandrita ya le puedes contar a la abuela Que va a ser bisabuela Abuelita estoy embarazada Repite lo que la abuelita dice para que quede grabado Y me felicita Abuelita va a ser bisabuela Entonces abraza esa nieta Sandrita abraza a la abuela Abuela Usted conoce a su nieta La vio nacer Le dio esa noticia de que usted iba a ser bisabuela Pero su nieta tenía la autoestima baja Digo tenía porque usted se la sube hoy Usted hoy le pone autoestima de campeona De guerrera De pantera De luchadora Además de bonita e inteligente ¿Qué otra cualidad tiene su nieta? Alegre Es alegre ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí, muy bonitos ¿Es honesta? Muy honesta Entonces abuelita Bien arriba esa autoestima Lo más alta que pueda Mientras usted se la sube Yo tomo café Bien, bien alta Que su nieta querida saque pecho ¿Lista abuela? Sí Su nieta tenía inseguridad Pero en cierta forma abuela Eso era por la autoestima baja Súbasela Dele bastante seguridad Bastante confianza en ella misma Lo más que pueda Es mejor que sobre ¿Qué estaba causando esa inseguridad en su nieta? En algún momento cuando era niña le dijeron Usted no es capaz Usted no puede Usted no puede Deje que lo haga otro No se mete en conversaciones de grandes Sí Ahí hasta abuela la razón Pues hay que retirarle eso de las neuronas Sueltele de las neuronas Todos esos cables Todas esas conexiones que tienen que ver con todas esas palabras De demérito De desprestigio De usted no puede Sueltele todos esos cables Y esos cables Tírelos a la basura No los vamos a necesitar más Y le hacen las neuronas En el circuito Conexiones nuevas De seguridad De confianza De positivismo De campeona Hágale conexiones nuevas Hágale conexiones nuevas Retire lo que haya que retirar Una Lo que haya que unir Ajuste lo que haya que ajustar Y póngale ahí en el cerebro Primero una niñez bien bonita Póngale conexiones de niñez bonita Y luego le pone conexiones De bastante seguridad De bastante confianza ¿Listo abuela? Conexiones nuevas Hay en el cerebro Que todos quieran Escuchar hablar a la niña Que todos quieren que la niña intervenga Que quieren Mostrarle a la abuelita Que la niña canta ¿Qué canción sabe la niña? ¿Se sabe los pollitos? Sí Entonces abuelita Diga a la niña Que le cante los pollitos Que usted la quiere escuchar Todos quieren escuchar Todos quieren escuchar a la niña Sandrita Dale el gusto Que te quieren escuchar Cántale la canción Que te sabes Los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando Tienen hambre Tienen frío La gallina busca El maíz El trigo Y les da Y les presta Eso Eso Muy bien ¿Qué otra canción se sabe la niña? ¿Se sabe el cuento de Pinocho? ¿O el de Caperucita? Sí Bien La abuelita quiere que le cuentes El cuento de Caperucita Tenía que ir a llevarle El desayuno A la abuelita Y entonces Se fue caminando por el bosque Cantando y brincando Listo Continúa el cuento Se encontró Disfrazado Le dijo que fuera A Reposar una carrera Él llegaba primero A la casa de la abuelita ¿Y quién llegó primero? El lobo El lobo Y se pone la abuelita Entonces se metió en la cama Y se tapó con las cubillas Abuelita, abuelita ¿Para qué tienes Aragas tan grandes? Para verte mejor Abuelita, abuelita ¿Para qué tienes Aragas tan grandes? Para verte mejor Abuelita, abuelita ¿Qué fue lo otro? Que se me olvidó el cuento ¿Para qué tienes Esa boca tan grande? Eso, abuelita, abuelita ¿Para qué tienes Esa boca tan grande? Para comerte mejor Y era que tenía mucha hambre El lobo Y entonces ¿Cómo terminó el cuento? Que se comió A la abuelita Y entonces Llegaron los cazadores ¿Y qué? Y sacaron a la abuelita Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Qué bueno Que todos pasan Bien contigo allí Escuchando tus cuentos Y tus cantos Esa niña es tuya Estuvo muy bonita ¿Te gustó? Sí Bueno abuelita El punto que sigue Déjemelo a mí Tenía terror Miedo a hablar en público Yo me encargo de eso Sandrita Yo te voy a preguntar ¿Qué es el público? Para yo poder saber A qué le tienes miedo El público está formado Por personas Sí Una persona es un costal Con huesos por dentro Unas tripas llenas de aguamasa Caque en el colon Y orina en la vejiga Sí Muy bien O sea que un montón De personas Es un montón De costales con huesos Un montón De caca Un montón De orina Y de mugre en las uñas Entonces tú le tenías miedo Hablarle a hablarle a esos costales con huesos Y por qué Y que además Son cadáveres En potencia Dentro de 150 años Todas esas personas Sin excepción Todas van a estar en un cementerio Algunas como polvo Y otras como huesos Pero todas van a estar O sea que le tenías temor A hablar a costales con huesos Precadáveres Llenos de caca Orines Sangre Y moco en la nariz Retiramos ese temor que tenías O lo quieres guardar de recuerdo Sí Sí Retire eso Todo completo Retire ese temor que tenía Hablarle a costales con huesos Y ahora Vamos a contarles Otro cuento A esos costales con huesos ¿Qué cuento les vas a contar? ¿Te sabes el de Pinocho? No Ese muñeco Que era de madera Y cada que decía mentira Le crecía la nariz No Bueno Entonces ¿Qué les vas a cantar A esos costales con huesos Que te quieren escuchar? ¿Te sabes Esa mexicana que dice Allá en el rancho grande Allá donde vivía Cántales esa Que a los costales con huesos Les gustan las rancheras Entonces ¿Te sabes cuál? Una colombiana O mejor dicho Dígales quién es usted Cuéntele lo que usted hace Dónde nació Dónde vive Y mientras usted Les da su hoja de vida O de muerta Porque usted depende De la hoja que les quiera dar Yo tomo café ¿Cuál hoja de vida Les vas a decir? ¿La de vida o la de muerte? Ahí viene Eso Me parece muy bien Entonces Si ninguno O ninguno O ninguno Es de Wilson Y cuéntales Si eres feliz En tu trabajo Sí, sí, sí me gusta Trabajo Qué bueno Y ofrecerles tu servicio Y ofrecerles tu servicio Porque de pronto Alguno necesita Que le hagas una limpieza Total de casa O de casa o de oficina O de oficina Y tal vez Ofrezco a mí El servicio De limpieza De casa Muy bien Te diste cuenta Fuiste capaz Lo lograste Toda una campeona De hablarle De hablarle A ese público ¿Cómo te sentiste? Bien Maravilloso Bueno abuelita Ahora vamos al punto siguiente Las uñas Pero de ese punto Me encargo yo también Sandrita Te voy a explicar Algo que pasa Con el dinero El dinero Lo llaman Medio circulante Porque circula Por todas partes Circula por hospitales Por batallones militares Por las calles Donde hay gente Así toda Atrabada Consumiendo droga Entra también Los billetes Las monedas A las cárceles Donde hay maníacos Sexuales Y entonces Cada que la gente Va agarrando Esos billetes Y esas monedas Los microbios Van saltando De mano en mano Y hay microbios Que son De patas largas Los hay De bigotes cortos Los hay Amarillitos Allí llenos De pelitos Los hay Con cuernitos Hay mucha variedad De microbios Y cuando uno agarra Un objeto Que otro agarró En este caso Un billete Y una moneda Un dólar Los microbios Corren Esconderse En la mano De quien Lo sujetó Y cuál es Ese escondite Ideal Para esos Microbios Y microbias Las uñas Es donde Se pueden Proteger Mejor Y allí En las uñas Los microbios Y las microbias Tienen relaciones Sexuales Microbianas Hay microbios Que son muy Maníacos Sexuales Y usted Me entiende Y También Nacen Microbios Y algunos Mueren Pero como La alimentación Es tan mala Mugro de uñas Cueritos de uñas Le salen Gusanitos Microbióticos Las microbias Son femeninas Tienen el periodo Y a donde Derraman eso Ahí entre las uñas Al lado Los cueritos En todos los rincones Que van encontrando En los dedos Pues bien Cuando una persona Muerde los cueritos Que están ahí En el dedo Junto a las uñas Fácilmente Puede masticar 10, 12 microbios O microbias A lo mejor Le mastique el pipí A un microbio A esos que estaba Orinando Y pobrecito Quedó ahí ya Inservible Y esos orines De microbio Entonces Para que te forme Una idea Que sabe eso Anda Muerde un cuerito Mastícalo Mientras yo tomo café ¿Cómo te parece eso? Horrible Horrible Ahora vamos a encontrar Por qué la niña O la jovencita Tomó esa costumbre De estar mordisqueando Microbios Y microbias Y comiéndose Esos Periodos Ese semen De esos microbios Machos ¿En qué momento Eso comenzó? Muy chiquita Estoy muy chiquita Cuando veo a mi mamá Que ella lo hace también Veo a mi mamá Que lo hace No, no Ocho años Diez Tengo ocho o diez años Bueno, ya sabes Cuál fue el principio Y ahora también sabes Cuándo fue el final Cuando te diste cuenta De lo que estaba sucediendo Y tomaste la decisión De no más Terminó esa porquería Te liberaste de eso Ahora donde estaba eso Coloca algo bonito Coloca algo feliz Puedes poner una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris luminoso De colores Bien bonito O puedes colocar Una muñeca grande Imaginaria O puedes poner una playa ¿Qué quieres colocar En ese espacio? Una playa Ah, esa playa Que era muy bonita Y le pones palmeras Unas gaviotas El sol Y esa playa Te queda espectacular Entonces ahora Con esa playa Tan bonita Ve profunda Al origen De la ansiedad La ansiedad En el fondo Es un temor a algo Temor al futuro Temor a qué va a pasar Temor a un papá borracho Temor Al que dirán Temor A temor irás ¿Qué estaba causando La ansiedad en Sandra? La ansiedad en Sandra? La ansiedad en Sandra ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Sigue buscando Profunda Para saber Qué encuentras Si no lo encuentran En la vida actual Entonces ve A tus vidas pasadas A tus vidas anteriores Y encuentra De dónde venía La ansiedad La ansiedad La ansiedad Arreg cameraman ¿Qué encontraste? ¿Una vida en la que fuiste hombre o fuiste mujer o extraterrestre? ¿Época vieja o muy vieja? ¿Si era de día o de noche? ¿Si era un campo abierto o un lugar cerrado? ¿Si era niña o vieja? ¿Hombre o mujer? ¿Encontraste algo? No Entonces retira la ansiedad, no la necesitas Es una ansiedad sin bases, sin fundamento, sin origen Retírala completa, no la necesitas En ese espacio donde estaba la ansiedad, coloca algo bonito, algo feliz Si quieres poner algo bien hermoso, lo más espectacular, lo más lindo que hayas podido ver en toda tu vida ¿Me pones a mí? ¿Qué colocaste? Un jardín Ah, ese jardín queda muy bonito Entonces disfruta ese jardín Ahora que estás allí en el jardín Vamos a encontrar que estaba causando las culpas ¿De qué se sentía culpable una joven bonita e inteligente? ¿De qué se sentía culpable una joven bonita e inteligente? ¿De qué se sentía culpable una joven bonita e inteligente? ¿De qué se sentía culpable una joven bonita e inteligente? De haber dejado a mi hijo Sí, ahí sí tienes razón Tienes toda la razón porque el niño necesita a la mamá ¿Hubo alguna razón valedera de peso que justificara hacerlo? Solo económica Pues bien, hay que preguntarle al espíritu de Fabricio si te perdonó por eso Tú estás conectada a través de un cordón umbilical con tu hijo Tú eres la mamá Habla directamente con su espíritu y pregúntale que si te perdonó A Santiago, sí Tienes razón A Santiago Sí Sí, te perdono Pues hagamos lo mismo con Fabricio porque al fin y al cabo también lo dejaste Y es el papá de tu hijo Y es el abuelito de tus futuros nietos O sea que tú sigues vinculada con Fabricio Son el uno para el otro y el otro para la una Entonces pregúntale al espíritu de Fabricio que si también te perdonó Sí Entonces retira esa culpa que ya no la necesitas Out Fuera Y en ese espacio coloca algo bonito A ese jardín le puedes poner más flores A las flores le puedes poner abejas y mariposas de colores Y pones un sol bien bonito, un día azul espectacular Para que ese jardín encontraste ¿Cómo quedó? Bonito Muy bonito Ahora vamos a los miedos Encuentra qué estaba causando miedo en Sandra Miedo a equivocarme Ah no, entonces Dios también tiene miedo Porque Dios se ha equivocado muchas veces Imagínese, Dios Hizo la primera creación Le quedó mal hecha Y tuvo que gastarse casi todo el agua del océano pacífico Para causar el diluvio universal Hizo la segunda creación y también le quedó mal hecha Pero ya no tiene más agua para un segundo diluvio Le quedó peor que la primera Porque la primera no tenía guerras Y esta tiene guerras Tiene pestes Tiene pandemias Tiene violaciones Le quedó pésima Y además Hizo un ser de luz Muy lindo Su nombre Luzbel También conocido como Lucifer Un secretario Para que le ayudara en la creación Y le puso oficina personal en el paraíso Con internet 5G Cuando ni siquiera habían inventado el internet Y resulta que ese secretario Ese tal Luzbel Se le torció al patrón Le puso competencia Vale el infierno en Bogotá Abierto las 24 horas Atención femenina topless Pero Dios Se equivocó No le puso botón de desintegración No precavió Que eso podría suceder No tuvo previsión Imagínese Y es Dios Ahora Una bogotana inteligente y bonita ¿Será que no se equivoca? Sabiendo que el creador se equivocó Y se sigue equivocando ¿Tú qué piensas? ¿Que esa bogotana sí se va a equivocar o no? Sí Claro Mi abuelo decía Toda la que tiene boca Se equivoca Entonces retira ese miedo de equivocarte Porque eso es completamente natural En los humanos Equivocarse ¿Qué otro miedo tenía Sandra? ¿Y cómo sabemos cuándo lo logró o no lo logró? Cuando se muera Y Sandrita no se ha muerto todavía ¿Y qué puede saber? ¿O qué puede suceder si no lo logró? Si ya se murió ¿Ya qué importa? Mire Dios Dígame otra vez la pregunta Que le hice Deme la respuesta ¿Ya Dios logró la creación perfecta que él quería hacer? Por lo menos Logró tener una sola Biblia Que resumiera todo lo que él quería decir Una Y resulta que no hay una Sino que hay muchas Biblias Y distintas Él quería ser una religión Y mire todas las que le salieron Y compiten entre sí Por ver ¿Cuál consigue más fieles para poder tener más diezmos? Más entradas económicas Que te vas a equivocar Te vas a equivocar Que va a haber emprendimientos que no te funcionan Va a haber unos que no te funcionan La NASA Con esos científicos que tiene De Harvard De las mejores universidades de Estados Unidos Y hay experimentos Y hay naves espaciales Que le fallan Miren lo que pasó con Boeing Con esa nave espacial Y son científicos de lo mejor de Estados Unidos Y del mundo La única manera de saber Si Sandrita Hizo bien o no hizo bien el emprendimiento Es cuando Yaya se muera Que hacemos el balance Entonces retiras ese premiedo que tenías A que presudieran cosas que todavía no han pasado Sí Entonces retira lo completo, total ¿Qué otro miedo tenía Sandra? A expresar ¿Qué puede pasar si se expresan unos precadáveres? Costales con huesos Tripas por dentro y caen el colon ¿Qué puede pasar? Biden se expresa Trump se expresa Y mire todo lo que dicen Y lo contradicen Y lo critican en los periódicos Y él se expresa ¿Y qué le han hecho? Nada ¿Qué le van a hacer a una colombiana que se expresa? En la edad media sí En la edad media sí Una colombiana se expresaba Y no les gustaba a esos medievales Hacían una fogata en el campo Invitaban a todos los vecinos Y la quemaban viva Pero ya no está en la edad media En la época de los indios Sius Navajos Chiroquis Pieles rojas Apaches Si una colombiana se expresaba Y no le gustaba a esos indios La amarraban a la cola de un caballo salvaje La arrastraban por toda esa pradera polvorienta Y le lanzaban flechas Pero Sandra no está en el viejo oeste norteamericano Esos vaqueros o cowboys Si una colombiana se expresaba mal La ahorcaban de un árbol alto Pero ya no hay cowboys Ya no hay vaqueros En la época de la santa Sagrada y divina inquisición Si una colombiana se expresaba Y no le gustaba a esos curas Entonces le hacían una ofrenda a Jehová La torturaban santamente La hacían sentar en una silla con clavos Sucia Le echaban aceite caliente por los oídos Para que no escuchara las palabras de Satanás La amarraban a unas palancas Unos aparatos ahí Para estirarle y romperle los huesos Porque según ellos Eso era el agrado de Jehová Pero ya la inquisición no está Por lo menos como la menciona en los libros Ya hay otras distintas también de manipulación Pero ya no torturan de esa manera Ya torturan de una forma más suave Entonces ¿Retiras ese miedo o lo guardas de recuerdo? Sí, lo retiro Eso es Ya te puedes expresar Exprese todo lo que sienta Lo que quiera Lo que manifieste decir Todo Cante cuando quiera cantar Llore cuando quiera llorar Ría cuando quiera reír ¿Quieres reír? Mientras yo tomo café Sí Entonces ríase mientras yo tomo café ¿Quiere llorar? No ¿Quiere cantar? Quiero ofrecer sus servicios Y explicar que usted es mejor que la competencia En algunos aspectos Que usa mejores detergentes Que usa unos productos Diseñados por ingenieros de Harvard Y de venta piramidal Que fueron diseñados Por un premio Nobel de química ¿Quiere hacer eso? Para conseguir mejores Y más clientes Quiero expresarme mejor en inglés Para hablarlo mejor Entonces por favor Dice Tu nombre A estas personas ahora They Likes You speak She likes hearing you Begin now I am Sandra I am from Bogotá, Colombia I am very happy I have two children One boy, one girl I like the love Se me dificulta Se me dificulta Poder expresarme bien en inglés Y es que bien no habla ningún gringo Dígame una cosa Los cubanos hablan inglés de Chespier en Miami Pero es por la misma inseguridad No sé ¿Cuál inseguridad? Es que no hay seguridad donde tú vives Ahí en Nueva York Es muy inseguro ¿Qué le hacen a los colombianos que no pronuncian bien la lengua de Chespier? Aunque la lengua de Chespier no era el inglés Era el italiano Porque Chespier no era inglés Chespier nació en Messina Sicilia, Italia Imagínense Un italiano se fue a hablarle a esos londinenses en inglés ¿Y qué le hicieron? Nada Escribió Hamlet Ser o no ser Y ahí la cuestión Vamos Exprésate A esa gente Que muchos ni son gringos Muchos son puertorriqueños Cubanos Colombianos Peruanos Chilenos Y usted lo sabe que es cierto Speak to them now Y no intentes hablar como Chespier No intentes hablar como londinense Que les va a risa Ahí mismo se dan cuenta que estás fingiendo Que no eres natural Hágas entender como se hacen entender ellos Usted sabe que los gringos No hablan el inglés de Inglaterra Usted sabe que hablan otro inglés Más distorsional Y usted lo sabe más que yo Háblale Pero no finjas acentos Se dan cuenta Yo también quiero escuchar Speak now please I'm Sandra Monroy I have a clean company I can clean your house Very well Using the best products In the world 100% Quarantined Responsible Responsible Aplausos Very good Nice How do you feel? Doe Aplausos Hablas mejor Que muchos Extranjeros No te voy a decir Que hablan mejor que los gringos Porque ahí te estaría diciendo mentiras Pero los gringos tampoco hablan mejor Que los ingleses Ni los neozelandeses Ni los australianos Usted sabe que son inglés Con acentos distintos Y modismos diferentes Pero como extranjera Te expresaste Very good You know? Yes Bueno Ahora busca ver Que otro miedo Encuentras Que antes tenías Pensar que no sos inteligente Que no puedo aportar Nada A las personas Muy bien Abuela Esa inquietud de su nieta Es para usted Usted Que opina Voy a hacer una votación Su nieta es tonta O es inteligente Muy inteligente Listo Abuela Quilino Estoy haciendo una votación ¿Cómo le parece su nieta? Hermosa Y en cuanto inteligente Es tonta Es muy inteligente Listo Mi opinión es la misma O sea que ya somos tres Santiago Estoy haciendo una entrevista Una encuesta Una encuesta Tu mamá es tonta O es inteligente Es muy inteligente Ya somos cuatro Sandra A esta vez No te fue bien Somos cuatro Y concordamos que era inteligente Entonces ¿Qué hacemos? Retiras La opinión que tenías de ti misma Sí Entonces retírala ¿Qué otro miedo O temor Tenías? Miedo al agua Pero le tengo noticias Usted es anfibia Usted es Mamífero Y todos los mamíferos Nadan Usted tira un gato al agua Sale nadando Usted tira un perro al agua Sale nadando Usted tira un caballo Sale nadando Usted tira un elefante Sale mojado Cualquier animal mamífero ¿Y por qué? Porque los mamíferos Se engendraron en agua Y además Usted hace cuarenta y cuatro años Ganó una competición Acuática Usted hace cuarenta y cuatro años Fue el espermatozoide Que mejor nadó Y el más veloz El que llegó primero a ese óvulo Y usted sabe que es cierto Y usted tuvo nueve meses Nadando en una piscina climatizada Usted es acuática Su saliva es agua Sus orines Agua La sangre Disuelta en agua Vamos a encontrar En qué momento Se origina ese temor ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Explora tu pasado cercano Y tu pasado remoto Otras vidas Encuentra si en alguna vida Moriste ahogado o ahogada ¿Qué encontraste? ¿Qué te sucedió en agua En alguna vida anterior? En el mar Un lago O un río ¿Qué como el mar? El mar ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? Joven ¿Y es de día o de noche? De día ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Claudia ¿Y en qué país vives, Claudia? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Y en qué país vives, Claudia? ¿Qué nacionalidad tienes? No sé ¿La época es vieja? ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año llega a tu mente? ¿Estás a la orilla del mar o estás en algún bote o barco? En un bote Voy en un bote ¿Vas con más personas? ¿Vas con más personas? Hay mucha gente afuera Pero yo estoy sola ¿Eres casada o soltera, Claudia? Claudia ¿Y vas en el bote con tu familia? No ¿Y el mar está tranquilo? Sí Ahora avanza un poquito en el tiempo, Claudia, a ver si sucede algo Estoy más al fondo, con miedo Estoy al fondo Cuando dices al fondo, ¿a qué fondo te refieres, Claudia? Al bote, pero al fondo del mar y está gris, va a llover Va a llover Está haciendo viento Sí Está lloviendo Está lloviendo El bote se empieza a mover El bote se empieza a mover Estoy muy asustada Estoy muy asustada ¿Sabes nadar? No, muy bien ¿Y las olas están en aumento? Sí ¿Llevas algún salvavidas por si acaso el bote se hunde? Sí, hay uno Sí, ya se sienten truenos Ya se siente la tempestad Sí Avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo Claudia Y caigo al agua Sigue narrando todo lo que está sucediendo Estoy sola Está oscuro No sé qué hacer No, no, no No, no No, no ¿Has tragado agua? Sí Estoy cansado Cuando sea el momento Suelte ese cuerpo Tú eres espíritu Y tú puedes trascender Y deja que ese cuerpo se hunda Lo que se hunde es el cuerpo El costal con huesos Tú trasciendes Tú vas a la luz Sigue describiendo lo que está sucediendo Ya me esplendí ese cuerpo Ya me esplendí ese cuerpo Muy bien Entonces sigue tu camino hacia la luz Y si la luz autoriza Haz un balance De esa vida que acabas de pasar Y dinos qué debías aprender en ella Aprender a estar sola Y desde esa dimensión ¿Qué mensaje le quieres enviar en la vida actual a Sandra? Que aprenda a poner límites Que sea fuerte Como eres el mismo espíritu Tú lo puedes hacer Aquí lo único que hay distinto Es el costal con huesos El cuerpo Pero tú como espíritu Puedes hacer eso Que sea libre Entonces díselo Grabal eso en la mente y en el corazón Que piense en mí Primero en mí Grábale eso Donde ella le encuentre Piense en ti Dedica tiempo a ti Aprende a poner límites Tú eres libre Entonces muestra a esta campeona Que ella es capaz ¿Consideras que esta campeona Entonces ya está lista Para regresar Y comenzar esa nueva fase De su vida Que hoy decretó Entonces póngale bastante confianza Y seguridad en ella misma Póngasela Usted lo puede hacer Porque es el mismo espíritu Póngale bastante Que sobre Que le salga por todos los poros Y hasta por las orejas Si las amigas le preguntan Oye Sandrita ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Seguridad Confianza ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Abuela, ¿algo más o considera que su nieta ya está lista? Hay algo con Wilson que le impide ser libre Yo, abuelita, le dije a su nieta querida que sí quería cambiar a Wilson por un Oscar y me dijo que no O sea que su nieta está como muy enamorada de Wilson Usted como mujer que ya pasó por aquí, ¿qué consejo le da a su nieta? Que piense primero en ella Ah, eso mismo le dijo el propio espíritu Piensa primero en ti, dedica más tiempo a ti, eres libre Bueno, que sea ella la que decida Ya los consejos están dados Y ya su nieta está muy grande, ya no es una niña Que ella decida ¿O usted qué opina, abuela? Hay algo en el cuello Abuela, cuando dice algo en el cuello ¿Es alguna energía espiritual? ¿O es algún dolorcito que tenga por ahí en los músculos? ¿Qué es, abuela? ¿Es estrés, tensión? Sí ¿Y qué estaba estresando a su nieta linda? Que no sabe qué hacer con la vida Hay dos opciones Hay dos opciones Una Y eso lo mencionó Chespier en el capítulo 3 de Hamlet Es Quitarse la vida Y pasar a un sueño eterno Pero no sabe qué va a soñar Y ya es eterno Dos, esperar Al fin y al cabo le faltan 46 años Hay dos opciones Que ella escoja cuál es la mejor Como lo decía Hamlet En Ser o no ser Capítulo 3 ¿Su nieta ha pensado en algún momento En terminar con su vida? No, nunca Ah, entonces sí sabe qué hacer con su vida Esperar los 46 años que le faltan ¿Usted qué le aconseja para esos 46? Que no son 46 Que haga lo que le guste Y que le gusta a su nieta Páseme ese chisme Compartir con la gente Viajar Bailar Ay, eso que se le impide Ella puede mover el esqueleto Bonita Inteligente Saludable Puede mover el esqueleto Además le gusta cantar ¿Qué o quién se le impide? Nadie La rostabuela que es bogotana Y las bogotanas son un poco frías Si fuera costeña o caleña Si ya tendría Si ya tendría Caleña Salsa en las venas Y si fuera costeña Tendría ¿Qué? El carnaval La marimonda El hombre caimán La corroncha Pero no importa abuela Es bogotana Caliéntelo un poquito Que se desiniba Que se mueva Que se mueva Que baile ¿Usted cree que su nieta Lo puede hacer? Sí Listo Que lo haga Que disfrute Esos cuarenta y seis Que le faltan ¿Qué otro consejo Le da a su nieta? Que se alimente mejor Pero yo veo que esta trocita Está bien Tiene un cuerpo Que lo quisiera yo para mí ¿A qué se refiere usted Con esa abuela? Que vaya a los mejores restaurantes Y coma el lobster Es el dulce Ahí sí Ahí sí tienes de tal la razón Abuela Hay que retirarle Esos dulces Esos carbohidratos A su nieta linda ¿Se encarga usted De retirárselos O lo hago yo? Y ya Listo ya ¿Qué otro consejo Le quiere dar? Bien Que vivo tranquilo Eso sí me parece muy bien La tranquilidad no hay plata con qué pagarla Decía mi abuelo Entonces abuela Póngala bien sexy Bien romántica Bien sensual Y ya con eso Su nieta queda lista ¿Algo más abuela? ¿O considera que ya su nieta está Ready to begin the new life today? Ya Entonces abuela ¿Se encarga usted de wake up A su granddaughter Yes or yes? Yes Entonces Grandmother Prosera Awake A Your Grand Daughter Despierta esa nieta linda Bien sexy Bien romántica Bien sensual Hola 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 How do you feel now? Very good Thank you Toda una gringa Si Que más sensación tienes No Aquí un poquito como de dolor acá pero bien Si porque es que estuve en esa posición ¿Cuánto tiempo cree? Una hora Una hora Una hora veintidós minutos Bueno ¿Qué más sensación tienes? No Estoy bien Entonces te hago la pregunta Te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Si Muy bien Tu película quedó en el chat de Skype Ahí la puedes ver Muchas gracias Entonces campeona Me despido Goodbye Bendice Goodbye Thank you You're welcome Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar A mi canal Pues Es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias por tu apoyo Y luego en el botón que dice